Amada familia, comienza junio y es un tiempo maravilloso con nuestro eterno y Señor que nos continúa ayudando cada día. Vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios todo este mes, viéndolo en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento, porque el Señor es poderoso. Recordemos a Melquisedec cuyo nombre significa Rey de Justicia, fue un Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo y recordemos que el sacerdote del Dios Altísimo es Jesucristo, entonces es tipo de Jesucristo Melquisedec. Y de pronto aparece y desaparece en el libro de Génesis como cierto modo misterioso para brindarle a Abraham apoyo y fortalecerlo y levantarlo después de haber derrotado a los enemigos. Él les ofrece pan y vino a él y a sus hombres que estaban fatigados y cansados, otorgando una bendición para Abraham y para los que estaban con él. El nombre del león, el Dios Altísimo, se manifiesta a Abraham y Abraham lo alaba y lo bendice, tanto que Abraham le ofrece a Melquisedec el diezmo, la décima parte de todos los bienes que había obtenido mediante ese acto. Abraham indicó que reconocía a Melquisedec como un sacerdote que estaba espiritualmente por encima de él. Génesis capítulo 14 versículo 18 al 20 Y Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, luego bendijo a Abraham con estas palabras Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El Dios Altísimo significa que está más arriba de todo. El Dios Altísimo es el que te cubre, te protege, te guarda y te guía. El Helión, el Dios Todopoderoso, nombre hebreo. El Helión, en español, el Dios Altísimo. Por eso en esta hora te bendigo y declaramos al Dios Altísimo cubriendo y protegiendo nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, todos nuestros amigos en el mundo entero. La cobertura del Helión, el Dios Altísimo, sobre ti, bajo la sombra del Altísimo estamos acampando y Él nos guarda y nos cuida. Te bendigo, pastor, amigo, hermano, iglesia, donde quiera que estén. Bendecimos las naciones de la tierra, bajo la cobertura del Dios Altísimo a Colombia, Israel, los Estados Unidos y declaro un día de bendición. Un feliz jueves.